Muy pronto debemos tener resultados y es lo que le hemos pedido hoy a la Fiscalía y así mismo hacer presencia integral donde a partir de esta semana vamos a estar con toda la oferta institucional haciendo parte de procesos donde vamos a tener atención en salud, en especial en salud mental, donde también vamos a estar aquí haciendo fumigaciones por el tema del dengue, donde vamos a trabajar con las madres cabeza de hogar, donde queremos pensarnos en diferentes proyectos no solamente educativos sino de emprendimiento, atender a nuestros jóvenes y definitivamente hacer todo lo posible para que logremos recuperar de las garras de la violencia a nuestros jóvenes y nuestros niños, hacerle un llamado a las mamás, a todas las mamás del CAUYAL que espero que nos encontremos en esta semana y que juntas logremos sacar adelante nuestros hijos, sus hijos, que hoy son las víctimas de esta terrible violencia que se vive nuevamente. Además la alcaldesa se refirió frente al pronunciamiento de la Gobernación del Valle, la cual ha ofrecido una recompensa de 15 millones. Se busca obtener información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del suceso. La alcaldesa hizo un llamado a la colaboración ciudadana, destacando que la recompensa no solo se centra en los actores materiales sino también en quienes puedan proporcionar información sobre armas y otros temas relevantes que afecten todo el municipio. Una recompensa que no solamente está enfocada en dar con los actores materiales sino también que se tenga allí en cuenta quienes nos puedan brindar información sobre armas y de otros temas que nos ayuden a recuperar la tranquilidad de la comunidad en el corregimiento del CAUYAL pero también en los demás corregimientos y en todo el territorio de nuestro municipio. Gracias.